Yo creo que lo más importante de todo, ya no solo el fútbol chino femenino, es que el fútbol femenino a nivel global está adquiriendo una importancia que hace, incluso hasta hace 20 años no tenía, y cosa que yo me alegro y mucha gente se alegra, ya están consiguiendo grandes propósitos y también yo creo que ha sido muy impulsado por parte de todas las competiciones, no solo de propia FIFA y demás. Bueno, yo consejo que le puedo dar, que se diviertan, que compitan, que luchen como tienen que enfrentarse a los partidos. Es cierto que antes había un desnivel global entre lo que era Estados Unidos y quizá un poco más el resto de países, o incluso con los equipos nórdicos en Europa, como era Suecia o Noruega, pero que ahora ha habido una igualdad tremenda, de hecho nosotros en España, por ejemplo, hemos conseguido el Mundial Sub-20, que eso también es una magnífica noticia, incluso hasta el Mundial Sub-18. Yo creo que esa igualdad que se va subiendo al mundo del fútbol femenino es importante y que también parte de culpa la han tenido las instituciones, para que eso sea así y que podamos darle valor a la mujer dentro del fútbol. Gracias.